En la Junta de Gobierno de hoy hemos aprobado la cesión a la comunidad autónoma de una parcela de más de 1.000 metros cuadrados para que se pueda llevar a cabo la ampliación del Centro de Salud de Barrio Peral. Como saben ustedes, es una exigencia que llevan los vecinos muchísimo tiempo demandando y hoy hemos dado un paso más con la aprobación en la Junta de Gobierno de la cesión de esa parcela. El equipo de Gobierno considera prioritario la mejora de todos los equipamientos sanitarios de todo el municipio. Lo estamos demostrando con hechos. En esta misma legislatura hemos iniciado la construcción del consultorio médico del pueblo de Santa Ana. Se está terminando ya el proyecto para un nuevo consultorio en Playa Onda y también estamos a punto de finalizar el trámite administrativo para ceder una parcela para el nuevo consultorio médico del polígono de Santa Ana por parte de la Administración regional. Apuesta por la sanidad pública y de calidad, una apuesta decidida del Ayuntamiento de Cartagena de facilitar y de ceder cuantos terrenos sean posibles para seguir mejorando o creando consultorios médicos en todo el término municipal de Cartagena y sobre todo en los barrios y en los pueblos que es la gran demanda de muchísimos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!